Cuando me enamoré toda mi vida A quien se enamoré de mí Y no se haré por amedarme De lo que yo siento por ti Dicen que no sabe búscate flores Que no podré hacerte Por el calor Dicen que ya he sufrido Alejandro, this is now your wife You can kiss her as well La mia ragazza sa Que cuando Cuando me enamoré yo todo el bien A quien enamoré de mí A quien se enamoré de mí Y no extrañarte A quien se enamoré de mí 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 Por ti Por ti Por ti A quien se enamoré de mí